qué tal amigas y amigos el día de hoy quiero responder algunas preguntas que me han hecho llegar acerca de el extracto de agave mimex que yo consumo ordinariamente tres cucharadas al día es lo que tomaba antes pero ahora con mimex 3 0 que es la nueva presentación el nuevo descubrimiento pues ahora mucho más fácil una sola cucharada al día con los mismos beneficios de la presentación anterior y muchos más pero las preguntas que me hacen yo se las voy a hacer ahora en su nombre albino vargas que está por aquí en méxico gracias albino por estar aquí con nosotros gracias por la invitación padre atento a responder esas preguntas bueno pues tú sabes más que yo y me preguntan en este caso filomena rodríguez que ella tiene colitis y gastritis que le han recomendado el extracto de agave y que ella quiere una razón científica de por qué este alimento no medicamento le podría ayudar en su problema bueno muy bien pero el consumo de fibra es importantísimo para poder mejorar todo nuestro sistema agrástrico porque porque las fibras son el alimento de nuestra flora bacteriana o intestinal actualmente llamada microbiota en medida que esta microbiota de nuestros intestinos esté sana mejor va a ser nuestro sistema gástrico y para que esta microbiota esté sana se requiere tenerla bien alimentada como la alimentamos con fibra y el que tiene un tantito me imagino como que hay trabajadores en todo el intestino no por esos trabajadores están todos guangos niangos sin fuerza sin energía y a la hora que les toca extraer los nutrientes no puedo a la hora que tienen que ayudar a que pase una buena conducción de lo que tiene que pasar hay no puedo entonces hay que alimentar estos trabajador citos para que hagan su su labor es correcto es correcto y la mejor forma de alimentarlos lo que les encanta a ellos pues es esta fibra la fibra de agadina que es la que contiene el mimex 3.0 esta fibra de la agadina proviene totalmente del agave de ahí su nombre y ha sido investigada por más de 10 años por el simbestap sólo que ahora lo tenemos presente en mí así que ahí está la respuesta científica no vayas a pensar que comiendo mucho pasto o comiendo nada más así hay que tomar fibra de la abuela cuidado ahora te respondo a ti ricardo gutiérrez que me preguntaste que tu papá tiene diabetes y que lamentablemente está muy bajo de ánimo porque le quitaron todas las azúcares que tanto le gustaban a él y que además no puede consumir ningún tipo de azúcares que porque puede consumir mimex si mimex tiene un sabor dulcecito a ver ricardo ahí va la respuesta bueno mimex tiene un sabor delicioso pero no contiene azúcar añadido nosotros no agregamos nada más que el agave resulta que ese sabor dulce ya proviene de la planta maguey y no solamente es algo bueno porque esa planta produce un tipo de azúcar de bajo índice glucémico lo cual lo cual lo hace muy bueno para diabéticos recordemos que hay tres escalas bajo medio y alto alto es un refresco medio a lo mejor es un mango manzana y bajo es mimex entonces los diabéticos con moderación evidentemente pueden consumir mimex sin ningún problema no va a ir a pensar que porque está dulcecito entonces aquí me pego a la botella no la cucharadita si es mimex 3.0 o 3 en todo caso si es el mimex ordinario ahora tengo otra pregunta también en este caso de samuel pérez samuel me dice que lamentablemente su mamá fue detectada con cáncer qué bueno que le acaban de detectar apenas el cáncer está en un estado inicial que ha escuchado que mimex no como medicamento sino como alimento puede ayudarle porque tiene algo que inhibe las células cancerígenas esto es cierto es cierto por por más de 20 años hemos investigado unos compuestos llamados aponinas del agave y resulta que estos compuestos tienen actividad anticancerígena y no es algo que nos contaron es algo que lo podemos demostrar científicamente en las publicaciones que son públicas actualmente en internet las pueden encontrar a mimex contiene actividad anticancerígena es correcto eso padre y mimex 3.0 los tiene en mayor cantidad el mimex clásico contiene una proporción pequeñita de saponinas mimex 3.0 tiene una porción más grande 200 por ciento más de saponinas que son las responsables de ayudar en la regeneración celular evidentemente nosotros siempre recomendamos que las personas con cáncer continúen su tratamiento médico y los todos los consejos de su doctor pero a la par tengan la herramienta alimenticia de mimex bueno ahí está la respuesta y les quiero aclarar recuerden que mimex es un alimento no un medicamento y tampoco hay que dejar los procesos los tratamientos que el médico les está diciendo claro que tampoco tenemos que estar enfermos para tomar mimex podemos tomarlo sin ningún problema para evitar la enfermedad o evitar cualquier daño ahora victoria victoria lópez me dice padre mi hijo constantemente tiene sangrado en la escuela varias veces está de pie y tiene algún sangrado lo tienen que poner para atrás y con su toallita fría y que le han dicho que mimex 3.0 puede ayudarle a que este sangrado pueda evitarse ¿podría ser posible? bueno en principio sí fíjese hay que determinar por qué el sangrado pero uno de ellos puede ser por la deficiencia de la vitamina K1 la vitamina K1 es maravillosa porque nos ayuda a la cicatrización más rápida de heridas cuando nos cortamos hay un sangrado y ese sangrado para por la cicatrización o la costra que se nos hace ¿verdad? eso se lleva a cabo gracias a la vitamina K1 si tenemos una deficiencia entonces también tenemos un problema mimex puede suplir el 50% de la ingesta diaria que requiere una persona de vitamina K1 lo mismo para la biotina que es otra vitamina muy importante bueno si yo fuera papá o mamá y mi hijo estuviera en el fútbol americano en el fútbol soccer fuera alguien que constantemente tiene caídas porque le gusta la bicicleta o lo que sea o si fuera yo un atleta que constantemente puedo tener una herida pues me conviene estar preparado con este tipo de alimento para que si en algún momento llego a cortarme pues tenga una buena cicatrización y finalmente Agripina Agripina Torres me decía padre yo siento que a veces se me olvidaban las cosas incluso tenía así como la circulación un poco más lenta y empecé a tomar mimex y resulta que como que la memoria la tengo más despierta y mi circulación está mejor ¿me podría decir por qué? yo no puedo decirte por qué porque no soy especialista pero a lo mejor al vino sí hay algo que puede... Sí, sí por supuesto fíjese y es un comentario bastante frecuente que nos hacen los consumidores mimex se debe a que mimex tiene una gran cantidad de antioxidantes que son protectores y regeneradores de células ¿de cuáles? de todas neuronas, células de la piel, células de nuestros órganos, de los ojos al tener una mejor protección de nuestras células reaccionamos mejor a nuestro interperie por ejemplo si con la contaminación o la mala alimentación nuestras células comienzan a morir al momento que las protegemos con antioxidantes somos más fuertes al ataque de nuestro entorno padre José aparte recordemos que la energía viene de los hidratos de carbono de bajo índice glucémico que produce el agave y que tiene mimex Bueno, hago un comentario antes de la última pregunta fíjense que Robertito Gutiérrez que tiene ocho años me preguntó en algún momento que si su mascota podía tomar mimex yo le dije mira, si es un alimento yo no creo que le haga daño a tu perrito pero él me decía porque su perrito tenía cáncer de colon y fíjate que se lo empezó a dar y el animalito ¿qué crees? que sanó bendita sea Dios él le preguntó al veterinario, el veterinario dijo, analizó, dijo bueno, le gusta el cachorrito bueno, dáselo, no hay ningún problema y el perrito sanó de este cáncer de colon pero viene precisamente la última pregunta porque en el programa de Yanet Arceo algunas señoras hablaban y decían padre, un día quise hacer la prueba y me puse mimex en mis patitas de gallo así le decían a Yanet en el programa y resulta que decían que la piel se le suavizó con el extracto de agave yo creo que esto fue hecho para tomarse para consumirse como alimento aunque el alimento también a mucha gente le ayuda por ejemplo el pepino es alimento y la gente se pone sus rodajas de pepino el té de manzanilla el aguacate es alimento y la gente se hace su mascarilla de aguacate mimex también se puede poner como crema? se puede de hecho me sorprendo la cantidad de personas que nos han marcado para preguntarnos y comentarnos me estoy poniendo mimex en la cara me estoy poniendo mimex en la cortadita un día nos tocó alguien que lo usaba como champú le digo, bueno pero si se puede porque los antioxidantes nuestra piel también los puede absorber recordemos que la piel también es un órgano el más grande del cuerpo y puede absorber muchos de estos nutrientes padre entonces si, si es posible así que a lo mejor más adelante podremos encontrar una crema derivada del extracto de agave sí muy posiblemente sí ya estamos terminando las pruebas científicas que nos permitan demostrar científicamente que el utilizar mimex ayuda a la regeneración de la piel y a evitar un daño como las arrugas fíjese que algunos científicos piensan que las arruguitas es una enfermedad es natural pero es una enfermedad derivada de la poca regeneración de las células de nuestra piel si podemos proteger estas células entonces podemos evitar la degeneración y luego entonces las arruguitas pero ya me hizo platicar algo que era un secreto padre bueno amigas miren yo no quise decir quien hacía esta pregunta porque no hay que ventanear a las personas que se ponen la cremita pero si lo están haciendo ya sabemos que puede ser de gran ayuda yo lo recomiendo especialmente para consumir tomado y recuerden que Mimex está por ahora disponible en todo México y en Estados Unidos en los dos países habrá que tener un poquito de paciencia pero Dios mediante se irá dando esta oportunidad yo le agradezco a Mimex que me salvó la vida gracias al vino que también me ha ayudado mucho a acercarme a este producto a poderlo ofrecer a un precio bastante económico para que la gente se sienta beneficiada y a recomendarlo para que todos ustedes lo consuman al término de este vídeo las direcciones y contactos para que tengan más información sobre Mimex gracias al vino muchísimas gracias por la invitación y estoy atento a una segunda gracias amigos y gracias a quienes hicieron sus preguntas y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos